Se realizó la última edición del año 2016 de Sábados Únicos. Promoción comercial que llevan adelante Plan D, que es la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte y CAME en los centros comerciales de la Zona Norte. ¿En qué consiste la promoción? Los comercios adheridos realizan los terceros sábados de cada mes promociones y descuentos increíbles. Auspicia este bloque. Plan D, Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte. Visítenos en www.pland.org.ar Bueno, Silvia, junto a Plan D, como siempre, en las promociones comerciales de Sábados Únicos, hoy previo ya a las fiestas de Navidad. Sí, la verdad que es un sábado importante. Hay mucha gente comprando. Es el último sábado único del año. Así que hay que disfrutarlo. Acá en Villa de Lina, la calle Paraná, la verdad está de fiesta. Nos visitó Papá Noel. Tenemos, bueno, varios negocios. En el mío particularmente tengo un buzón para las cartitas que los nenes me están trayendo. Así que, bueno, estamos felices. Es un buen día hoy. Y qué importante, ¿no? Que una cámara como Plan D, que es una cámara regional, se una junto a una organización local como la que vos representás, la Sociedad de Amigos de la Calle Paraná, y crear toda esta movida comercial, no solo hoy en vísperas de Navidad, sino también como fue a lo largo de todo el año. No, no, totalmente. La verdad que nosotros, la verdad, estamos muy contentos por estar asociados a Plan D, porque gracias a ellos pudimos hacer promociones, inclusive Villa de Lina se está haciendo más conocida de lo que es. Y, bueno, sin el apoyo de ellos, la verdad, esto sería otra cosa. Así que, bueno, no, recontentos estamos. Y, bueno, esperamos el año que viene a seguir con ellos y con las ofertas, obvio. Bueno, José, recién Silvia nos comentaba la gran importancia que significa que una cámara regional, como es Plan D, se una a las cámaras locales, en este caso la Sociedad de Amigos de la Calle Paraná, y crear toda esta movida comercial. Decíamos recién que es en las vísperas de Navidad, pero esto ha sido a lo largo de todo el año un éxito con los sábados únicos. Todo el año, y realmente Villa de Lina tiene uno de los centros comerciales con mayor energía de la zona norte, y hoy se siente esto en esta caminata. Bueno, sábados únicos, José, ¿dónde se realiza? Bueno, se realiza en las 26 localidades de zona norte, con un circuito predeterminado. Y, bueno, ahora después de esta linda caminata aquí en Villa de Lina, nos vamos para Martínez a trabajar con los comerciantes de Martínez y seguir festejando. Realmente, un sábado más, de estos sábados únicos que estuvieron durante todo el año, y siempre acompañados por el municipio de San Isidro, que nos ayuda muchísimo en la difusión, fundamentalmente. La economía es una ciencia social, parte de números exactos, pero en realidad es de qué manera una comunidad va hacia un norte común. La cuestión de lo del consumo, el consumo que hace a la industria, que hace al comercio, que nos da trabajo a todos, nos da la posibilidad de poder tener acceso a recursos, para con los recursos sostener hospitales, jardines de infantes, patrullajes, infraestructuras, pavimentos, etc., requiere de eso. Así que lo que hace CAME, en este caso, que vienen de Villa de Lina, que ahora lo están haciendo en el centro de Martínez, es algo muy, muy bueno, porque rema y rema junto con los comerciantes para que podamos salir adelante. Es obvio que la situación todavía está difícil, pero se va saliendo adelante. Rápidamente, José, ¿cómo funciona Sábados Únicos? Los terceros sábados de cada mes, los comerciantes de Zona Norte se unen a la propuesta, realizan descuentos del 40% sobre algunos productos, y a su vez participan en algunos sorteos con los consumidores. Y el municipio siempre nos acompaña con las pantallas municipales, la difusión, para que esto sea realmente una fiesta en la región. Siempre hablamos, ¿no, Intendente, de la articulación entre el municipio y las distintas entidades, en este caso, las cámaras de comercio? Está bárbaro. Y aparte de las cámaras de comercio, que tienen una especialidad en centros comerciales a cielo abierto, que es nuestra cultura de chicos. Está bien el tema de los malls, el tema de lo de los shopping, es una alternativa, pero nosotros queremos, equidistante de nuestro barrio, equidistante de nuestra casa, el hecho de poder ir al centro comercial, y en este caso, en un centro comercial principal, como el de Martínez, como el de San Isidro, etc., el plan D, que es el hecho de que haya descuentos, que haya días para que la gente pueda llegar con el consumo al que puede llegar, con las cosas necesarias para la alegría y para el funcionamiento de cada uno de los hogares.